Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Final Space, la primera temporada del capítulo 9. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, efectivamente van a Nueva York como ellos lo habían dicho, no sabían en qué parte de Nueva York, pero Huey dice de que él puede tener una información y entonces muestra un video del papá y se ve el lugar junto con el Lord Commander antes de ser el Lord Commander. Y entonces dicen, ese lugar yo sé cuál es, está el sitio, entonces van para allá, llegan a la tierra y todo está devastado, casi no queda nada en pie, las cosas están como flotando porque están siendo atraídas al remolino ese del Final Space y queda muy poca gente, pero cuando llegan los atacan, ellos atacan a la gente, llegan un poco de robots y después llega un Kevin con un traje de robot también, entonces dice, ¿qué? ¿tú tienes ese traje todo el tiempo? Y le dice, sí, ¿por qué? Bueno, que nunca lo vi, no sé qué. Y entonces todos los demás robots dicen, ¿qué? Kevin, no sé qué. Entonces le dice, ayúdenme, maten a los demás. Sí, todo por un Kevin y todos se comportan igual. Y entonces se van para allá, pero después al final entonces matan a esos Kevin y los atrapan, pero logra llegar uno que los salva y resulta ser que es este Tribble o algo así, que es el que siempre estuvo con Queen y entonces tiene ahora una, como si fuera un pañuelo en la cabeza, que es una bufanda de Queen. Y entonces, bueno, el caso es que él es como el líder de la resistencia y tal, tiene una mujer que está siempre detrás como que adulándolo y eso, muy cómico. Entonces empiezan a buscar y no encuentran en ese lugar la bomba y entonces buscan en los archivos y al parecer había sido, ¿cómo se llama? Como que escondida en un lugar debajo del mar. Entonces van para allá y al final logran por fin sacarla y cuando la están sacando hacia arriba de nuevo, le cae una piedra a Queen y entonces viene Gary, le da la bomba a Little Cato para que la suba y va a buscar a Queen. Y Huey le dice, no vas a poder llegar a ella antes de que la presión la aplaste. Y entonces le dice, no, ¿y quién dice que yo iba a ir solo? Entonces Mooncake lo ayuda y va más rápido y la agarra y suben también bien rápido y luego quedan flotando. Ellos tuvieron una cita, un segundo, allá en Nueva York tomaron una copa y tal, entonces este Gary estaba todo emocionado. Al final cuando están subiendo le dice, bueno, ¿qué posibilidades hay de que juntemos nuestros labios? Entonces le dice, bueno, es un fuerte tal vez. Y le dice, ¿qué tal vez? Buenísimo, genial. Ese Gary demasiado cómico. Pero están flotando, no saben qué van a hacer, pero la nave Huey lo va a buscar y llega. Pero justo antes Mooncake había abierto camino echando un rayo y el rayo lo vio el Lord Commander. Entonces cuando están en la nave ya todos reunidos, el Lord Commander les manda un mensaje diciéndoles que les da la última oportunidad de que entreguen a Mooncake. Porque si no los va a destruir. Entonces todos ponen la mano sobre Mooncake y dicen que no, que ellos lo van a proteger. Y no sé qué, hasta el Tribal este lo pone y dice, yo no lo conozco, pero parece ser muy popular. Y entonces al final el Lord Commander dice, ah sí, bueno, ustedes son tontos, sus acciones van a tener consecuencias. Y no sé qué, ya van a ver que todos van a morir. Y se va la conexión, o sea, se quita la conexión. Entonces después sale uno de ellos diciendo, ¿qué? Todos vamos a morir, no puede ser. Entonces Gary dice, no, solo ellos van a morir. Y ahí se acaba el capítulo. Queda un solo capítulo de esta temporada, vamos a ver qué pasa. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.